Right love, I'm dead Sigo siendo aquel que tus sueños te roban En el mismo soy actor Al que en medio de la noche llamas Oh oh, hello Si me llamas es porque quieres amar Baby, y eso es lo que hay It's love, right Algo despiertas en mi cuerpo es el amor Dice mi cuerpo que eres tú Ay, la que hace que yo esté fine De amor, right Ya tengo mi reino y reina así Ay, eres tú mi baby Eres tú mi baby La que hace que yo esté fine De amor, right Ya tengo mi reino y reina así Ay, eres tú mi baby Eres tú mi baby Eres tú mi baby Escribí para ti, no es escribir por escribir Decir todas las cosas que es contigo Yo quiero vivir, luchar contra el mundo Y poder sobrevivir A los malos comentarios, pues lo bueno causa que decir Trae tu maleta, no lo pienses mucho Porque llevaste a otro planeta Y te beso la boca Mientras que almo con el sol y la estrella Un escenario Veo dos luceros y eran tus ojos Me quedé yo mirando y me perdí Y entendí que tú sigues siendo La que hace que yo esté fine De amor, alright Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby La que hace que yo esté fine De amor, alright Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby Tú sabes lo que sucede cuando yo beso tu boca Son cosas que superan tu imaginación No hay cosa que supere Y el olor color de rosa Que dejas con tus besos en mi corazón Por eso llama, llama Para miedo, para mal Cuando te pongas sentimental Cuando necesites un consejo Llámame Si necesita que esté contigo Ahí estaré Cuando nadie te escuche Te escucharé Y como nadie te besó Yo te besaré Tú eres para mí Y yo sí para ti Aunque seamos diferentes Mejor que sea así Yo con un carácter explosivo Pero tú Eres el polo positivo Haces que perciba el amor Que escuche el sabor Esto ya lo bendiga por favor Por eso me siento fine I'm all right Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby Eres tú mi baby La que hace que yo esté fine I'm all right Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby Eres tú mi baby Checa Tú me amas y yo te quiero No rimas pero es la verdad Estoy tragado de ti Y eso no lo puedo negar Tú eres la que me inspira Pa' poder rapear Cuando estamos cerquita No lo podemos evitar Tú me abrazas y yo te abrazo Y nos comenzamos a besar Con el tiempo suficiente Para poder acariciar Si yo me tiro Te tiras y no es mentira Porque lo que sentimos Los dos desde arriba Dios lo mira En vano de corazón Lo que sale por la boca Yo quiero que siga siendo En la que hace que yo esté fine I'm all right Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby Eres tú mi baby La que hace que yo esté fine I'm all right Ya tengo mi reino y reina así Eres tú mi baby Eres tú mi baby Eres tú mi baby Yo, once again The Fable 7 Barbero 5, C2-7 Directamente Bracal Yo, eres W Y uno dice Wow Pa' ni morir Yo sé algo Eres tú mi baby Eres tú mi baby ¿Eres tú mi baby?